Música 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 Que onda cachorritas y cachorritos Sean bienvenidos A un Nuevo video juego RPG Este juego se llama Conan Room Y pues Me llamó la atención Nada más, me llamó la atención la imagen Esta habitación así topicelada Realmente no tengo Ni idea de que traten o Meli las hipnosis Nada, dije voy a descargar así A ver que onda Eso si trae Finalmente trae una guía, este si trae guía Pero no tan detallada, solo me dice Como obtener los tres finales que tiene Son tres finales y al menos si me dice Como hacerlo, pero ahí en fuera No me explican que más trae Así que Vamos a comenzar con este Juego RPG A ver que, de que va la historia Que nos trae Como voy a terminar en Game Over Que creo que eso es lo más que, lo que más interesa aquí Verme a mi caer en Game Overs Que ya saben que Que mis Game Plays No son mis Game Plays Si no hay Game Overs Ok ¿Estás pues iniciar o No Dice chido y adiós A la madre de Japón A lo que entendí suena a suicidio A que un chico se mató Bueno, entretenemos fuerte No sabía que había Les juro que no tenía ni idea Que iban a haber voces Que iban a haber, pues Audio de voces, ¿no? De actores No sabía Les digo que solamente me llamó la atención La imagen y así lo descargué No tengo ni idea Aquí, padre Uh, miren Mi mono no es tan chiquito Como en otros juegos Está más grande Todo pixeleado, eso sí, pero Uh Ok, camino igual A ver, ¿qué dice aquí? ¡Uy! Guardar Menú Eh, tengo que conocer aquí Flecha Z Investigar X Menú Ah, pues le di X aquí Tiempo de guardado ¿Vale? Mmm, investigar es con Z, ¿verdad? Entonces No, todavía no he investigado el cuarto ¿Por qué te sales? ¿Vale? Ah Va a contestar el teléfono Oh, genial Tiene voces, no manches Ah Ahora sí le es necesario que yo lea O sea, el protagonista que estamos usando perdió a alguien Por lo que vi en esta En esta llamada de teléfono Otra llamada ¿Qué? ¿No puedo contestar? Ok, parece que no Y no puedo regresar acá al cuarto Oh, sí ¿Qué hay aquí? Ah, ahora sí Ahora sí ya puedo leer Pensé que no iba a leer A mi pareja le encantaba dibujar Oh, perdí a su pareja Bueno, eso creo ¿No hay más? Ok Sabemos que el que murió fue su pareja Y parece que le gustaba dibujar Oh, esta es la foto De su pareja ¿Es hombre o mujer? Aquí vamos de nuevo Con la confusión Del género de la pareja Es que puede parecer hombre y mujer a la vez No tengo ni idea si sea hombre o mujer A ver si investigamos más sobre la pareja Tal vez ya lo sepa Me confunden chicos con su No puedo realmente investigar más Ahí no Es con la X, no con la Z ¿Qué hay acá? Ah no, esta fue la salida Voy a investigar acá No, parece que no puedo ¿Y acá qué es? No se abre Bueno, entonces ahora vamos Este gato me recuerda al gato de la casa de la bruja El que me guardaba en las partidas A ver otra vez Ah, ¿en serio? Ese es un mollido ¿What? ¿Pero en serio? ¿Qué anda con este cuarto? ¿Por qué? ¿Esto es sangre? ¿Qué diablos? Una pichupitura Ya me está perturbando el juego Y apenas empieza Sobre todo el mollido de este gato Vámonos de aquí ¿Qué pedo? ¿En serio? No se puede ver nada más ¿Aquí qué hay? Ay, no puedo abrir Aquí no puedo buscar nada No he encontrado nada Está medio raro esto Una chica ahí Uh, ¿puedo salir de la casa? A ver, ¿qué chingadas madres? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pido, güey? ¿Qué pido? ¿Qué carajos está pasando aquí? Aquí investigué Piche teléfono ¿Y ahora por qué se me sigue? Nada más puedo ver Lo del teléfono ¿Qué pido? No entiendo ¿Qué bien? ¿Qué debo hacer? ¿Qué chingada madre? No puedo Piche teléfono Está raro Y pasa aquí Esto pasa en la silla O sea, no puedo abrir cajas No sé ¿Qué diablo se está pasando aquí? Si vuelvo a entrar acá El gato Para preguntarle A ver, el gato me va a responder Ah, no Ya no me deja entrar Hace ratito Sí me dejó entrar A ver, estaba esto Quién sabe por qué Y aquí Y aquí Es lo mismo Mirá, si está raro Me está confundiendo esta cosa Chicos Me está confundiendo Está raro todo Bien, me vuelvo al cuarto Ya habíamos visto esta foto Sus mundos y su existencia me atraparon Ah, aquí dice otra cosa Aquí diablos Ya no puedo volver a entrar Es que busque, busque, busque Ahí no encuentra nada más Es lo malo Cuando la guía No te dice todo el detalle En serio Esto está Está muy raro Habrá cambiado Lo que digo No, sigues diciendo Lo mismo Bueno Bueno, este juego Se ha convertido De los más raros Que he jugado antes En mi poca carrera De jugadora De juegos RPG No entiendo Ni chingada madres Que debo de hacer Parece un bucle O sea Aquí pido O sea Tengo que volver Tengo que volver A cruzar Me pregunto Si habrá alguna manera De si Si lo cruzo Tal ciertas veces Las cosas cambien O no sé A ver Ahora probemos acá Yo trabajaba Desde temprano Hasta el anochecer Ahora me digas Que tengo que hacer Todo ese bucle Para ver Que diablos Me aparece aquí O algo así Bueno Yo trabajaba Desde temprano Hasta el anochecer Regresemos A echar Todo el camino ¿El gato sonó? A ver A ver A ver Yo poder entrar Aquí de nuevo ¿Entonces por qué chingados El gato El gato Mouji Ser un gato ¿No? Bien Creo que se están Empezando a cambiar Ciertas cosas A ver Vamos de nuevo Él me esperaba En casa Como si fuera Un gatito Este es el diario De su pareja ¿No? Ahí está el gato A ver Minino 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 ¿Dónde vas? Piche Piche gatito ¿No vas a decir nada Gatito? Ah Me está señalando Aquí ¿Puedo entrar? No Parece que no Regresemos No Está raro esto Está bastante raro Achis Es mi imaginación El cuarto Se ve más oscuro A él Le había A él Le había Ocurrido Algo Terrible En casa Ah Con eso Él ¿Se refiere El gatito? O A la pareja Si es de la pareja Entonces Su pareja Era un chico Oh Ya hoy Sigamos Investigando Se está Volviendo Más oscuro El juego ¿Qué diablos? Me está Ya me estoy Empezando a Perturbar Mijos ¿Qué quiere el gato? A ver Va de nuevo Un tipo lo mató Y salió corriendo Oh Su pareja Lo mataron En su casa O fue el gatito Ya me confundí Digamos Otra vez ¿Por qué me está Siguiendo Este insecto? Dios Acá hay otro Insecto ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando aquí? Está poniendo rara La cosa A ver Oh What the fuck What the fuck ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué diablos! Déjenme guardar ¿Qué? ¡Juro que vi un... Vi gente muerta Bueno, parece que haciendo este como tipo de bucle Me están saliendo cosas diferentes En ese momento yo estaba en el trabajo O sea, cuando mataron A su pareja O la pareja estaba en el trabajo Cuando mató ¡Me estoy confundiendo, amigo! ¡Me estoy confundiendo! Ya me está dando miedo Me da ganas de ir a prender mi luz Como que me están dando miedo A ver El juego se está poniendo más oscuro Y yo aquí con la luz También aquí el clima se está haciendo más oscuro Porque ya está entrando la noche Y luego parece que están apareciendo fantasmas Y ya me estoy perturbando, mijos ¿Agué? ¿Sonó el teléfono? Debería contestar ¿Lo hago? ¿Contesta? ¿Y si ya es la niña del aro diciéndome que tengo 7 días? Pues vamos a contestarlo A ver qué verga es pasar ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No más, con los audífonos Se escucha bien gacho ¡Y ya me está dando miedo! Está dando miedo, güey Está dando miedo Perdónenme, me estoy poniendo nerviosa Odio esto de los teléfonos ¿Saben qué? Déjenme bajarle el volumen No quiero empezar un pinche grito O algo así Y yo con audífonos Bajándole el volumen A ver, vuelvo a marcar ¡Hijoles! ¡Me está dando miedo! Y yo mejor sacándome los audífonos Por si acaso Pero no del todo Porque acá tengo el micrófono Vamos al bucle de nuevo ¿Por qué esta casa es como un bucle? Me pregunto A ver ahora que dice No podía creer que él estaba muerto Estoy un poco confundida aquí Este diario le pertenece a su pareja Creo, ¿no? Entonces Pero supone que el que murió fue la pareja Y aquí habla como que el dueño de la pareja Estuviera diciendo que su pareja Que supone que está viva Es el que murió ¿Qué? ¿Qué? ¡Aguanten! Esto se está poniendo cada vez más raro Tengo miedo de salir, chicos ¡A su puta madre! ¡Cambió la foto! ¡Cambió la foto! Nada más quise ver A ver De casualidad Si había algo Un cambio Pero ¡Cambió la foto! ¡Te da miedo salir! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No quito los audífonos! Y nada más trato de Tener aquí Voy a salir Aquí viene Les juro Ya me puse nerviosa No, pues sí Guardemos Por si acaso Está sonando el teléfono otra vez A ver Intento contestar Tengo miedo Que sean esos Pugidos de nuevo La risa de una mujer Tengo miedo, amigos Ya lo dije Tengo miedo Ya no Ya no está el cien pies Que estaba aquí Pero si no se me dice No importa Mi nino ¿Ontes? ¿Ontes? Mi nino ¿Ontes? 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 ¿Qué verga? ¿Qué? ¡Se fue la luz! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! ¡Se está poniendo Cada vez más oscuro El juego! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡No manches! ¡Ya casi no veo! ¡En serio! ¡Casi ya no veo aquí! No quería creerlo ¿Y ya se dieron cuenta Que las letras Se ponen cada vez Más macabrosas? A ver la foto La foto no ha caído Ya tengo miedo De salir Pero tengo que salir Ya no puedo salir No manches ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Juro que ya me está dando miedo En los otros juegos RPG Si había tenido Algunos oscuros Pero como este juego Se está poniendo Cada vez más oscuro Creo que me está dando miedo No sé qué hacer A ver el teléfono Otra vez ¿Regresó el cuarto? ¿Y regresó la luz? ¿Es en serio? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Y aquí se ven que hay más insectos Aquí es donde murió su pareja ¿Qué diablos está pasando aquí? Bueno, bueno ya regresó la luz Esto me tranquiliza un poco Ya no hay cuadros ¿Están oscuros? ¿Qué? ¿Qué? Que ya no se da sangre En primer lugar Si yo hubiera estado junto a él Seguiría vivo ¿Entonces su pareja era un hombre? Ya no se ve nada Ni un cuadro Hijas Me estoy perturbando Creo que mejor hasta aquí le dejo Sí Díganme Cobarde De todo lo que quieran Pero Deben admitir que este juego está Muy raro Y si tiene algo de Si está algo tenebroso No tengo ni idea Que diablos va a pasar Si salgo de aquí Que me vaya la luz otra vez En el juego Ok Pero bueno Si les interesó Saber Qué chingos va a pasar aquí Con esto de los bucles Y que pasan cosas diferentes Pues hasta el siguiente video Me retiro Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane Adiós Adiós Adiós